Continúan los preparativos para la entrega del Oscar, la celebración más importante del cine en Hollywood. El Teatro Dolby, sede de la ceremonia, tiene una capacidad para 3.300 invitados. Asimismo, los organizadores señalan que se han acreditado a más de 1.400 representantes de medios de comunicación. La alfombra roja, con una extensión de 154 metros, ya ha sido colocada y será recorrida por cientos de luminarias de Hollywood, entre ellos los más de 150 nominados de las 24 categorías en disputa. En cuanto a organización, la novedad que se mostrará este año serán las listas de agradecimientos a personas y organizaciones, las cuales serán proyectadas en las pantallas del recinto. La ceremonia se llevará a cabo el domingo 28 de febrero y será conducida de nueva cuenta por el comediante Chris Rock, con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en Los Ángeles, California, Notimex.